Hola amigos como estan? Soy Brandon Moreno y estoy al lado de mi compañero Hugo Torres Quiero darles la bienvenida al primer video de mi canal oficial de Youtube Ya estaba tenia mucho tiempo pensando en hacerlo, mucha desidia pero hoy va a ser el primero Van a ser muchas cosas, van a ser lo que se me ocurra Voy a empezar con tutoriales de Jiu Jitsu, tutoriales todo enfocado al MMA Y por ahi no se, viven cosas que se me ocurren, la verdad no tiene idea de que hacerlo Simplemente voy a dejar que fluya todo y a ver que sale Hoy me voy a enfocar en una tecnica super basica, bien sencilla Pero que he visto muchisimo, hasta en niveles muy muy altos dentro de las artes marciales mixtas Que fallan en esta posición y a que me refiero, a la montada, a la montada completa Entonces vamos a empezar Me estoy enfocando a una montada para MMA Tengo que estar consciente que si ya cometí el error de que alguien me montara Me voy a comer dos, tres golpes, osea es una mentalidad medio extraña Y mucha gente no esta acostumbrada a la idea, no lo quiere aceptar Pero tengo que aceptar es que si ya estoy aqui me voy a comer casi de ley dos, tres golpes duros Uno de los errores mas grandes que yo veo cuando los montan en el MMA Es que por ejemplo quieren empezar a agarrar la cabeza, dan la espalda erroneamente Hay formas de dar la espalda inclusive, pero simplemente darte la vuelta no lo es Entonces esto esta mal, para empezar Lo unico que tiene que hacer Hugo es bajar mi cabeza y empezar a meter los codos Y estoy en muy malos problemas, porque no tengo base en mis brazos No tengo base en mis piernas Voy a recibir golpes, solamente voy a recibir golpes Una de las cosas que tengo que estar pensando Lo que estoy haciendo es que rapidamente tengo que subir mi cuerpo No puedo dejar que las rodillas de Hugo esten en mis axilas Hago un gusanito Bajo los codos En esta posicion Bien importante Porque de aqui voy a empezar a sacar las caderas Como voy a sacar las caderas Me pongo de lado Una de las cosas que tengo que estar pendiente Es que si, me voy a comer golpes Pero tambien quiero reducir lo mas que pueda La cantidad de daño que tengo en esta posicion En el momento que Hugo tenga postura Tiene la posicion perfecta para pegarme Con la rodilla que esta arriba Me voy a poner de ladito Y la rodilla que esta arriba Lo empujo Y aqui lo estoy molestando Le voy a dar la primera rodilla Lo voy a empujar y a la fuerza va a querer regresar Pero aqui me quedo Aqui me quedo No de otra vez Aqui me quedo Ok Una vez que logre Bajar el cuerpo de Hugo Y que tenga 4 puntos Divididos Se puede decir que tengo dividido el peso de Hugo Aqui, aqui, aqui y aqui Es mas facil Trabajar con las caderas de Hugo Entonces La pierna que esta abajo Recuerden que estaba de ladito La quiero poner completamente en el suelo La quiero poner completamente en el suelo Y voy a subir Voy a subir la rodilla Va a llegar un punto En el cual La rodilla de Hugo ya no me va a dejar Ya no voy a podar En ese momento Mi codo derecho En este caso Me va a ayudar Una vez que subo Y ya no puedo seguir Me empujo Lo tengo ya en media guardia Lo tengo en media guardia Rápidamente Saco las caderas para el otro lado Una de las cosas que tambien mucha gente se equivoca Es que las manos Las tienen en la posicion incorrecta Por ejemplo Quieren agarrar la cabeza Esta mano nada mas esta empujando Es bien importante tener las escuadras Esta mano empujando La parte superior de mi oponente Y este brazo Ya depende de que tan cerca este mi oponente Es empujo aqui O empujo aqui Es bien depende Esto va a impedir que Hugo Cierre el espacio Y meta la rodilla Uff Aqui me aplano Aqui estoy en problemas No quiero estar aqui Porque aqui Hugo Va a ser mas facil Que saque la pierna Que mejore posicion Que me vuelva a montar inclusive Entonces Estoy de lado Este brazo esta empujando el cuerpo de mi oponente Y este brazo No permite que se acerque a mi Ok Ya de aqui hay muchas cosas que se pueden hacer Una es Sacar Sacar el brazo Y empezar a trabajar la lucha Tratar de pararme Tratar de mejorar posicion Ganar la espalda Una Una si te gusta el Jiu Jitsu Es mas partidario Y puedes empezar a trabajar ese tipo de guardias Ya de aqui Es bien depende de tu estilo de juego Ok Pero recapitulemos un poco Hugo me monta No se Me voy a comer uno, dos, tres golpes Rápidamente Pum Empujo a Hugo Una rodilla Me pongo de lado Vean como mis codos siguen pegados a mis costados Una vez que yo separe mis codos Hugo se va a subir Y aqui estoy en problemas Aqui estoy en muchos problemas Aqui yo no quiero estar Y aqui Empujo a Hugo Mis codos siguen aqui pegados a mis costados Mi rodilla sube Mi rodilla sube Va a llegar un punto en el que su rodilla me va a estorbar Me apoyo con mi antebrazo Hop Lo meto a la media guardia Y en ese momento Saco las caderas Una vez que saco las caderas Este brazo esta empujando el cuerpo de Hugo Estoy empujando aqui Para que no me pueda cerrar el espacio Y me meten problemas Aqui si Hugo quiere aplastarme No va a poder Hugo Un detalle mas Que es opcional De este lado Esta pierna Puede ser tambien una escuadra Si esta muy lejos Puede ser una escuadra Si esta nada mas Mucho cuidado con las llaves de pierna Fuera de ahi Que la tengas pendiente Esto te puede ayudar A mantener a tu oponente lejos Y que no te puedan aplanar Ok Recuerda Aqui no quiero estar Igual Igual si no lo quieres asi Esta pierna Te puede ayudar simplemente A salirte Y basicamente Seria todo Recuerden Es el primer video Un dia voy a ver Jiu Jitsu Otro dia voy a ver No se MMA en general Otra vez voy a hacer Tecnicas de Striking Lo que sea Espero que les guste Ya saben Cual es lo tipico que dicen es Sigue Sigue Picale la campanita Dale like esta madre Compartelo con tus amigos Comenta si te gusto Eso wey Es todo Y ahi esta Es todo Yeah